Vale Hola, uy, si no tengo ni el mando Madre mía, yo aquí empezando Sin Practic, como quien dice, desnudo Madre mía, el tiempo corre Bueno, yo voy tirando Y ya vendrán estos dos si quieren venir Eh, hola Y bienvenidos fans de Rebia Games Eh A ver En el anterior episodio Luna oscura, entera, la luna cuántica Ahora habrá que ver Porque o me queda ir o a las ciudades Lo cual me da una pereza soberbia Porque no me gustan las ciudades Laboratorio ultra genético Podemos tirar por ahí Y podemos intentar ir a esto Cañón de sondas En la órbita de abismo del gigante Vamos a ir ahí Creo yo Hoy iba a ir al cine A ver John Wick Pero estamos todos En mi familia super malos Así que No hay tutía No hay tutía Estamos todos malísimos Mi madre Que peor Entonces como íbamos a subir ya un poco por ella Pues No vamos al final A ver Es esa movida de ahí Claro Esto está hiper destruido Y lo que es peor Está en órbita Que es sinónimo De a ver como cojones Aparcas tú aquí Oh Hay un Vale hay un Vale Como se aparca en una cosa Que está en órbita Esperando a que pase Me atrae Con su gravedad Ahí está Es eso ¿no? No era eso Ah es ahí Ah Ah Vale Ah vale 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 Lo puedo fijar Hostia Vale 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 no pasa nada 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 Ah vale 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 Vale, ya estoy orbitando en base A. Vale, 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 vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ya estamos. Ha sido bastante fácil. Vale, estamos... Claro, vale, ahora estamos en la órbita. O sea, estamos orbitando respecto al cacharro. Entonces no nos afecta la gravedad. O sea, no estamos ya perdidos en el espacio. Estamos orbitando respecto al cacharro. Vale, ¿qué cojones hay aquí? ¿Se puede entrar? ¿Esto es algo? Eh, no padre. Se tiene que poder entrar aquí, ¿verdad? O sea, a través de esto, ¿no? Pero... Realmente hay pasillo. ¿Y si intento ir aquí directamente? A ver si me va a traer el planeta. Ah, ahí está. En agujero. Hola. ¡Ups! Imagina, Private. El módulo de rastro de sondas será el primero en registrar las coordenadas del ojo del universo. Tendrás el privilegio de verlas en lo primero antes que nadie. Es un honor, pero al mismo tiempo me aterroriza. No veis si quieras saber con el sondas orbital que usas tanta potencia como para llegar a averiarse, ¿no? No temas, mi nerviosa amiga. Solo necesitamos abrir fuego una vez. En todo caso, no creo que nadie le moleste que la integridad estructural que hay en los sondas orbital se vea levemente comprometida. Ahí sí me molestaría, Malow. Me molestaría porque no podríamos recibir los datos. La estructura se me dure las sondas también ha destruido. ¿Por qué algunas están en amarilla y otras en blanco? Aquí hemos estado, ¿verdad? Oh, hola. Oh. Malow. Minimedio cítrico. Casaba está enviando los últimos componentes del cañón. Por otro término de activos, sabemos la ubicación exacta del ojo. La idea de un cierre de la curiosidad y desafiante búsqueda de nuestros ancestros. Ademí mi corazón ataca con intensidad, cariño mío. Casaba me informó de que junto al equipo de sitio de construcción había establecido un parámetro de energía bajo que bajo ninguna circunstancia debíamos sobrepasar. Ya veo. Estoy en lo cierto a pensar que por si consiguiente vamos a ignorar dicho parámetro, ¿cierto? Puedo dar presentado casi 100% de certeza que nuestros amigos han tenido en cuenta nuestras naturalezas, así que sugiero que lo ignoraremos. Potencial cañón de las ondas orbital al máximo puede que soporta su estructura, ofrece una oportunidad única y al ojo universo. Sí, las ondas pueden viajar lo más rápido posible o a la más distancia posible. Hará algunos ajustes. No sé, este cacharro lo forzaron y eso es lo que ha hecho que reventara, ¿no? No sé si aquí hay algo más para mí. Esto ya lo hemos visto Y volando no hay nada O si por ahí ¡Epa! Por aquí no hay nada, ¿no? Pues ya la nave A ver si la nave nos... A ver si nos dice algo Que no me trague el planeta, por favor ¡Anda! ¡Anda! Se habíamos aterrizado justo en la puerta Hostia, pues menos mal que no... Que no me he pirado Yo me he pirado ya Módulo de rastreo de sondas ¡Ah! Podemos rastrear la sonda ¿Verdad? ¡Oh! Adiós, módulo Vale, y este es el... Y este es donde estábamos ¿Verdad? Sí Que este es el módulo de... Hostia, el oxígeno Módulo de lanzamiento Y este es el módulo de... Control Ahí ¡Ole! 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 este es este este es el cañón o se ha roto se va a ver aquí como repararlo o algo me temo no tengo buenas noticias ya Rowe dijo que había problemas con la fuente de energía propuesta así que no se espera que el cañón de zona suavital habrá fuego espero que me estés tomando a fríos capilares casaba me estés tomando el pelo me temo que no no hay certeza de que el problema vaya a resolverse así que el cañón de zona suavital que ha interrumpido a tiempo indefinido 10 a private a malo que deberían regresar del cañón por ahora mi esposo y yo no quedamos en el sitio de conducción la actualización mario nos unimos a padre hacia ti private parte visitar su hermano teme que idea se sienta responsable a nosotros estuvimos ahí esto es otro sitio esto es abismo del gigante o sea aquí dentro hay una pieza del del puzzle vale y este es el módulo de lanzamiento aquí hemos estado malo mi medio cítrico naranja casaba estaba enviando los últimos componentes del cañón pronto determinados relativos al menos la ubicación exacta del ojo casaba informe justo de equipo de sitio de construcción estableciendo un parámetro de energía amigaba este este lo hemos leído vale no tiene ningún a mira que hay cosas hoy porque no me deja vale es si si entro en los cristales me cambia la gravedad módulo de gasto de zona estabilado módulo de lanzamiento por tía rajada módulo expuesto a vacío despacio módulo de control intacto suposión estructurales informe de cañón son los hospital cargos estructurales detectadas no son los módulos vale sabrá que hay que pirarse ya joder me puedo ir y esto no es nada no eso es ya el cañón no lo consiguieron entonces el cañón reventó sin haber la nave está aquí es que tela he ido a aparcar justo encima de la entrada y si bueno claro tiene sentido está bien porque no lo he visto a ver que me cuenta esto es una estación espacial en la órbita del abismo del gigante y tres vías de acceso a la unificación en eje central el cañón de sondas orbital un momento estoy 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 directo ¿verdad? ah si 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 que estoy si que estoy ahi esta nama yita vale wait for it ahi cañón de sondas orbital se quedó para la ubicación de la ubicación opciona al universo no hay libertad que ver con el exo que estamos en la capacidad máxima el momento de lanzamiento sufrimiento es importante para ver que la posición está intacta De nombre malo, sostenido, vale Si hay algún Nomai al bordo del módulo de las asteroes ondas, será el primer de las coordenadas del ojo del universo Una computadora Nomai informa el estado del módulo de las asteroes ondas, el extraviado Vi el módulo de las asteroes ondas, suena alberca de proyección Nomai Parece que el módulo se encuentra sumergido, puede detectar a púrpura fuera de la portilla Vale, voy a encontrar el módulo entonces Porque tiene sentido intentar encontrar, o sea, tiene sentido que haya algo más aquí Porque hay más módulos, ¿no? Quiero decir, hay módulos orbitando O sea, este no está, claramente Pero este sí Pero no es el cacho de cañón que se ha desprendido, ¿no? Espera, que me caigo Creo que ya no vuelvo Me he condenado a mí mismo Me he caído Al planeta Creo que estos son solamente cachos del Esto no es nada En plan, no tiene pinta, ¿no? Son los cachos del planeta Vale, estoy orbitando alrededor del planeta ¡Oh! Puedo intentar llegar allá Tiene sentido, algo así O sea, la nave ya no llego, pero... Por no dar perdida Ah, que esa isla la están sacando fuera ¡Hostias! Es aquí, eh A ver si puedo Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí La encontré, la encontré, la encontré, la encontré Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí ¡Mírala, mírala, mírala! Es aquí, es aquí, es aquí Estoy, 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 estoy La encontré, la encontré, la encontré Pura chiripa Digo habilidad 100% habilidad Vale, esta es la construcción Hace 16 minutos y 2 segundos La sonda de largo alcance Con éxito desde el cadenro de sondas orbital Vale, eso es lo que vemos Me tengo que ver con buenas noticias Ya lo digo que tengo un problema con la fuente de energía Vale, esto ya lo hemos visto Esto es lo que vimos Si, si, si Vale, queda ahí O sea, el cañón es lo primero que vemos que sale disparado Entonces, esa sonda va al ojo del universo Llegó la hora Ya terminamos de construir el último módulo del cadenro de sondas orbital Conociendo a mi hermano Evans junto con su mujer Que lanza la sonda con tanta potencia como sea posible Vale, me preocupa que tanto esfuerzo pueda averiar el cañón Propongo que configuramos un ajuste de potencia máxima Bajo el máximo absoluto para Evans y Malovo Así tenemos cierto margen para condenar su entusiasmo Te estás poniendo geatrinoso, cariño Tus padres me deleitan Pero es el típico oírte decir algo así Dad, si alguna vez llegara a esta cerca Y sea tan bifoso o malo Voy a ver, es cuando están juntos Tienes que irse a avanzarme del cañón de sondas orbital O sea, les pusieron un tope Pero solo saltaron, ¿no? Que es lo que hemos visto Y por eso reventaron la... Por eso reventó el cañón Pero esto, ¿por qué ha pasado hace nada? Quiero decir Ah, aquí para la nave Si hemos visto que... Si hemos visto que esto pasó hace nada Hace un par de minutos Porque nosotros lo vemos como que sale disparado Me falta un módulo, pero No, nada frágil La nave sigue orbitando el planeta Que siga, que siga De aquí no me muevo ya Hasta que se destruya el universo Bueno, el sistema solar Ah, esto lo vimos Que aquí es donde nos enseñaron esto Esto mola Porque son sitios que ya hemos visto Y al final esto lo entiendes Te dice que conecta esto con esto Eh, ¿dónde está? Ah, vale Conoy Daffy y yo estuvimos poniendo en órbita Los componentes del cañón de zonas orbital Por su asamblaje Y me terminé hundiendo Eso en lo más profundo de la corriente Conoy, deberías haberlo visto Pensábamos que era imposible Los componentes de un cañón Se hundieran en la corriente Incluso de forma parcial Pero esto se hundió hasta el núcleo Casal me convenció De que no intentara Crear el fenómeno Mis propios medios Utilizando otras piezas del cañón Pero no me interesa saber Que ha sucedido ¿Cómo es posible que haya atravesado La corriente? Migraditu presenta Esa interesante pregunta Esto no es emocionante Es para él Construir un modelo de abismo El gigante aquí En el observatorio Sube donde nada frágil Demuestra que un objeto Podría hundirse en la corriente Con el no tener la respuesta Mirando a través de la alberca De proyección Si voy a este observatorio Tenía esa medida de explicármelo Si no te molesta Hacer una travesía Debajo a la superficie Hasta que puedo subir Encantadamente En donde nada frágil Vale, pero esto ya lo hemos visto Esto lo conocemos Porque ya estuvimos antes Vale, el punto es Ah, vale Que no me puedo hundir ¿No? O si, si que puedo Ah, la corriente me sube para arriba Vale, hay que encontrar ¿Cómo era? ¿Era horario o antihorario? No me acuerdo ¿Se puede ir ahí? Se mueve un montón esta isla Pero Es que ahora ya me queda Ir de isla en isla Porque tampoco Me he quedado sin nave Por lo que sea Oye, déjame subir Ah, no llego No me deja Al menos no por aquí ¿Por aquí? Venga, hombre Déjame Venga, hombre Ah Ay, no No puedo, en serio Ya se acaba Ya se acaba Te he de estatuas No Bueno No me acuerdo Si era horario para abajo O antihorario Era al contrario de la mano derecha O sea que Antihorario Antihorario para abajo Antihorario para abajo Porque era al revés De la regla de la mano derecha Hostia Desde aquí se ve terrible Porque el sol desaparece Y entonces Puedo ir a mirarse Ay, ay, ay Ampli D D D D S Vale, mira, es que ves Es que justo revienta Y el otro cacharro va pa'lante ¿Ves? Hace 16 minutos Ah, vale, no hemos averiguado nada aquí Esta es la simulación que vimos Vale, y el de control no tenemos ni idea Este es el lugar de los Nomai Que no hacen estatuas en el casco Encontré una estatua Nomai tirada en la playa Eso vale nuestro observatorio Encontré un cartel de talleres estatuas junto a la puerta rota Que tienes que encontrar en el interior de la isla Ah, esto es Nomai Fíjate Vale Pues Vamos a sumergirnos En Porque la sonda no me deja pillarla No, quiero decir, la sonda La sonda se aleja ya de una barbaridad La sonda es inaccesible O sea, se va y se pira Yo creo que lo que habrá que hacer Es intentar conseguir la manera De pegarse De llegar a esa sonda Y cuando lleguemos a la sonda La sonda va a llegar al ojo Porque forzaron Para que la sonda llegara al ojo Vale, hay que sumergirse Para sumergirse hay que buscar un Un Este Un remolino que vaya Antihorario Antihorario para ir abajo Ah, se me ha parado el mando Que bien Este es antihorario Si No, este es horario Este es horario 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 Hostia 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 En serio me he quedado sin pila Me he quedado sin pila ¿Puedo parar el juego? Si Voy a momentar para que alguien vea la pila Vuelveme un segundo Pausa Vale Ya está Pila Eh Antihorario Eh Vale Eh Y ahora Hay que buscar Algo Y esto Cuidado que reventaba Osea que la Que la movida esta Petaba De las medusas sabíamos algo Llevamos a averiguar algo Osea si te acercas Si me acerco a esto Voy a Voy a reventar Pero de las medusas Aprendimos que Que el interior no estaba bueno O algo así Pero no se Eso Como lo puedo utilizar Se me funde Ah Me lo manda Para arriba Se supone Que tendríamos Que tenemos Que encontrar El La movida Esta ¿No? Osea que Sumergido Tiene que haber Algo Si toco A una De las medusas Me va Me hace No Me jode Ehm Y esto me jode También Pues no Pues no Eh Hay algo Ahí Aquí está El lugar Donde hemos Tocado No No Oh Ah estaba ahí Ah no Esa era la nave Esa era un cacho De la nave Vale Eh No podemos Bajar Que 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 averiguemos De las medusas De las medusas Porque esto parece Que es como Lo del pez Avisal Que del pez Avisal Habíamos averiguado Que eran ciegos Y teníamos que utilizar Eso a nuestro favor De aquí Habrá que utilizar Algo Algo Habremos aprendido De la medusa Yo creo Que algo Hemos aprendido De la medusa Que nos da Que nos da La pista Para esto Fespato Comentó Si intento Que vienes Una medusa Enorme Que te atrapan A sobre el hierro Este Era más duro Sin duda Porque ahí Se las enteras De la medusa Para que no Hacen la electricidad Fespato De ciudad Aventurarse A la cabilla Interior De la medusa Aparece Y salga Mejor Ese evento Después Para la interior De la medusa Fespato De estos pichejos Os sirven Aislantes De electricidad Vale Son aislantes De electricidad Hay que utilizar La medusa Pero como Me la Me meto Me meto En la Me meto En la Coño No me deja Ahora A veces El LT Se jode No me deja No me deja Fijarlo Vale La medusa Es un aislante Tengo Tengo que O meterme En ella O O sea Eso es algo Que hemos aprendido Tengo que O meterme En la medusa O O reventarla O algo así Reventarla No puedo Pero tampoco Puede chocarme Contra ella O Y si me Intento Adios Luna cuántica Y si me Intento Eh Horario 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 No, ya que estamos Podemos hacer esto Hostias ¿Cuándo ha pasado esto? Ah, que me ha lanzado Pero me va a devolver ¿No? Pero podemos aprovechar Para volar Oh, vale Mira, ahí está El antihorario Ah, mira Que estaba Esta estatua aquí Vale Vale Estamos yo también tengo muchas ganas de ver la prueba Lamy pero es demasiado desagrada no creo que vamos a dejar una prueba más adelante, hay otra entrada entonces hay mucha gravedad, 1.4, 2, si, si, hay mucha gravedad por eso cuesta tanto nadar porque el planeta es bastante tocho, entonces hay mucha gravedad ha habido otra entrada entonces, ah mira esto nos va a llevar allá mira, nos saltas casi bienvenidos al abismo del gigante amigos, me emociona mucho que puedan conocer las estatuas si no me encuentro a mi morada de factible que esté en mi talla, en el interior de la isla tiene que haber la entrada y tengo la sospecha de que solo se ve si estás en el espacio hostias ¿en serio? a la gravedad, claro que da igual el doble de fuerza ah, no lo había pensado mi novia tiene carne, el viernes me lleva ahí al cine bien un poquito de miedo pero lo justo no, pero está bien no hemos aprendido nada en esta ida creo porque no hemos llegado a meternos en la en la medusa pues está interesante lo de las estatuas bueno, es que no hemos aprendido nada bueno, que hay una entrada secreta pero eso no es nuevo algo que no hemos hecho es encontrar el el tío de Outer Wild que hay aquí creo que hay dos módulos, ¿verdad? o sea, yo he entrado a dos módulos claro, este tío está aquí ah, vale, dentro de la isla es que la otra vez no vine, no fui dentro de la isla fui solo al exterior un momento ah, genial, ves tú me ves que hayas llegado aquí con vida el primer despedido de atribución increíble, ¿o no? no te asustes pero que últimamente me la paso moriendo y una vez otra vez no sé, es muy extraño y tú has muerto recientemente solo soy yo no, yo también estamos en un buque temporal el tiempo se ha estado comportando y ahora últimamente en el buque temporal entonces está asomando muy bien lo mismo digo la verdad es que hemos estado en experiencias nuevas y nunca antes había estado en un buque temporal o menos creo que nunca había estado en un buque temporal hasta ahora vale, solo tú y nos pecatamos de que el tiempo está haciendo cosas raras ya me corneé por la radio y le pregunté si también había muerto pensó que estaba usando una metáfora aunque si lo encuentran en un buque temporal como corne ya no encontraría el próximo no se me da cuenta que hay algo distinto tengo otro dato extraño para ti cada vez que muero todos mis recuerdos en ese buque se producen ante mis ojos tengo la certeza que esto está relacionado con la enorme estatua Anomite que se encuentra en una de las otras hinchas la estaba mirando y de repente la estatua abre los ojos y comenzó a brillar se producía mis recuerdos como si yo vivía con mis pobres ojos de la misma forma el sucedió cada vez que muero ese mismo sucedió con la estatua del museo a ti también entonces esta estatua de Anomite tiene que estar con el hecho de que tú y yo somos pocos de buque temporal y veo la estatua de Anomite vale creo que sea mi opotencia principal por ahora pero si descubres algo nuevo sobre la estatua de buque temporal avísame estas son mis novedades pero oye estuve de viajes sin temporación o algo así mejor hablamos de ti ahora tienes que estar dando despacio y el cañón de solas es vital wow ese es el cañón que se rompe a la inicio de cada buque temporal en serio descubiste por qué no hay potencia me asustó pensar que eso suena como algo que harían Laura o Fedespato me sorprende que los Nomai han conseguido algo que se rompe aunque ahora que lo pienso romperse también sea palabra equivocada porque parece que en los son los obitados sigue disparando correctamente ni fija buque temporal ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué estamos haciendo aquí todos aquí en realidad? no es broma estoy disparando en estos sistemas ahora igual que tú pero tenía algo el espacio estoy en otra de la lola para pensar aquí fuera hay tanta paz y tranquilidad bueno casi siempre parece tranquilidad a veces paso un ciclo y se va volando mi pequeño paraíso insular y ahí menos paz espero que no se sienta sola dice ¿qué cojones? ¡ah! nos ha lanzado al espacio ¡hosties! amigo estás muy tranquilo ¡amigo! no no me quiero ir volando me voy a meter en la cueva ¿qué te parece? hostia estás súper tranquilo ¡míralo! estás súper tranquilo ¡se la suda! hay no le creo que no le he analizado sí no le he analizado efectivamente ahí está claro creo que ya les tengo a todos creo que ya les tengo a todos ah vale estoy aquí vale ah vale oh vale antihorario horario 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 antihorario vale Vale. Aislantes de la electricidad. ¿Cómo me aprovecho de vuestro aislamiento eléctrico? ¿La cabeza? ¿Mordiendos? Vale. No parece que pueda tocarlas. Al menos. Hasta luego, nave. Ahí creo que he cometido un error. Porque se va a ir flotando, ¿no? Sí. Ah, pero las medusas se meten bajo el agua. Oh, se ha metido. Se ha metido bajo la... Y si me meto entre sus... Es que me voy a electrificar, ¿no? Si entro entre sus... Entre sus historias... Porque los tentáculos son los venenos. Son los que... Bueno, en los videojuegos... Bueno, en los videojuegos... En la vida real los tentáculos son los que causan... Pero hay a lo mejor una zona así para meterse... No tiene pinta, ¿eh? Quiero decir, parece un... Seguramente muera, pero... Vamos a intentarlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wait! 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 ¡Vale! ¡Aislados! 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 ¡Aislado! ¡Aislado eléctricamente! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No te cierres! ¡El mando no te apagues! Se apagó el mando. No me lo creo. ¿En serio, tío? ¡Qué poco dura la pila esta! He cogido una que no tocaba. A ver, pausa. Vale, estoy. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, ¿cómo saber cuándo he entrado dentro? ¿Puedo forzar? Vale, vamos a entrar. ¿Entrao? ¡Oh, entrao! ¡Oh, entré! Entré, 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 entré... Y aquí está el módulo... ¡Oh, oh, oh, oh! Cuidado, cuidado, cuidado. Control absoluto. Estamos en el núcleo acuoso de un planeta. Cortémonos bien. ¡Encontré el módulo! ¡Ajá! Módulo de control. ¡Au! Hay gravedad, hay gravedad y poquita, pero... ¡Gemelo ceniza! ¡Oh, gemelo ceniza nos lleva aquí! ¿Qué dices? Esto es tan gemelo ceniza. Mira, esto será la ciudad. O sea, en la ciudad de gemelo ceniza hay... hay algo ahí. ¡Oh! Una estatua... No, mai. Muy cuca. Tengo noticias emocionantes. Tengo noticias emocionantes. Private. El proyecto de gemelo ceniza está casi preparado para decidir los datos de la sonda del cañón de la sonda orbital. Rami está direccionando algunos retoques, pero termina pronto el cañón de la sonda orbital y tú estás listo y estás bien. Sí, el módulo de la sonda está listo para registrar todas las trayectorias de buen lanzamiento y transmitir otra información relevante. Por otra partícula, por otra parte, me preocupa la integridad moral de la tripulación y la integridad estructural del cañón. Una vez que la sonda termine ubicación del ojo universo, les enviaré el arte directamente a ti y a Rami. Vale, y la que había aquí. Vale, esto es en el... Esto es en el cañón. Exacto. Y esto supongo que ya lo habremos leído, ¿no? Que es el... El texto que había en el cañón. Ah, pues no. Imagina Private. El módulo de la sonda será el primer registrado con el dibujo universo. Tener el privilegio de veras en primera vez nadie. Ah, esto sí que hemos leído. Sí, lo de que lanzaron... Esto es para que lo leas en varios sitios, que lanzaron un montón de potencia. Vale, ¿y esto? Lo mismo, ¿no? Vale, ¿y esto? Lo mismo, ¿no? Vale, ¿y esto? El cañón de sondas lanzando la sonda. Almanza. Me da a la sonda. Almanza. No, no es que sea un minuto. No. Va. No es que sea que sea un minuto. No es que sea un minuto. Llanzando muchas sondas. Es infinito. las sondas se vuelve loco es un rollo cuántico es como lanzar muchas hasta dar con el ojo del universo entiendo que eso es lo que trata de transmitir ¿eso es texto? no sé que coño pone ahí qué raro vale, yo creo que ya, ¿no? ya no hay más podemos volver, pero ya realmente es para suicidarse porque no no soy capaz de llegar oye, a ver si me estás atrayendo todo el rato sí, me va a suicidar porque a la nave no puedo volver vamos, creo yo y el núcleo del planeta este no tiene tampoco nada, ¿no? está yermo ¿me va a electrocutar si subo? no, si me voy a tomar una medusa no pero realmente lo mismo me es ah, la otra vez bueno, pues me vuelvo a bajar acabo antes haciendo otro bucle bueno, pues me voy a tomar una medusa De la mente tampoco hemos aprendido tanto en este módulo. Pensaba que veríamos más. Porque ahora mismo no tengo una línea por la cual tirar. Por aquí, ¿verdad? Bueno, no lo sé. Quizás sí, a ver. Esto no, mira, lo traí, lo dejo de esta vez comenzaba a brillar. Vale. Recuerda haber muerto. Unos niños, ¿verdad? ¿Veis con ellos? Seguían de detrás de la puerta del taller. No es para escaparse. También es tan atractivo. Es peligroso. Vale, parece que hay que encontrar el camino. ¡Ah! No jodas, ¿en serio? La estatua del módulo de la historia de sonda registra de forma automática la trayectoria de cada sonda y transmite información de proyectos que me lo ceniza. Ahí me has podido explorar aquí, en el módulo de abajo. ¡Hostia, pues no lo he visto! Joder, pues qué mal. Pues nada, abajo otra vez. A ver. Me vuelvo a colar, no pasa nada tampoco, pero vamos. Me equivoqué, me equivoqué, que me he equivocado. A ver, dice que hay más. Creo que eventualmente habrá que ir a la ciudad sin sol, ¿eh? Lo estoy intentando retrasar porque me da una pereza sabrina que tengo en la ciudad otra vez, pero... ¿Y eso? Hay una manera válida de meterse por aquí. Se me va a ir, te voy a decir, se me va ir la nave volando, que flipas. Ah, son medusas atrapadas. Que es que si no la meto en un sitio gravitatorio se me va a ir la nave volando, que flipas. Oh, fuck. Vale, solo es peligroso donde hay... ¿Dónde hay mierda esta? O sea, donde el explorador te avisa. ¡Anda! VG4, registro, número, lo que sea. Corisiones 2, versiones aburridas 0. Recordad ver a la una cuando vuelva. ¡Ja, ja, sí! Hasta el bloqueo sin parar, como se me ha conquistado el mismo del gigante. Estás fel despatizado. Esta fue mi sastraña más histórica, si me permite. No puedo creer que no me lo electrocutara. No tengo ganas de contar al corneigo San. Vale. Sabemos que fel despato llegó hasta abajo. Y te enseña una medusa. Sí, o sea... ¿Puedo llegar a salvo a mi nave desde aquí? Sí. El hecho de que la gravedad sea tanta, flipa un montón. Complica las cosas, eso seguro. Vale, nada, ahí no hay más. Porque esto simplemente es eso. ¿Ves? Que fel despato llegó hasta aquí. Nos da la conexión entre la medusa y el aislante. Pero está bien que esto esté así. Bueno, porque realmente hay un montón de pistas necesarias, eh. Para llegar a esta ida de olla. Pero la nave la jodes, eh. ¿Por qué quiere decir? ¿Ve a llegar? Sí. Sí. No me deja quedarme quieto. No me deja quedarme quieto. No me deja quedarme quieto. vale mola que flipas en realidad como está construida la narrativa del juego como vas aprendiendo, explorando entendiendo, claro si yo no hubiese encontrado primero a Feldespato porque yo hice las cosas en otro orden pero si yo no hubiese encontrado primero a Feldespato no estaría o sea no hubiese tenido esta suerte entre comillas, que es que ya sabía como se abría hubiese tenido que encontrar a Feldespato siguiendo esto, no se que, claro es que puede haber cualquier orden entonces vale, pues que hostias me he dejado aquí algo más algo más me habría dejado entonces yo creo que es la estatua a ver, esto es tirar solo una sonda ahí no hay más ah vale, espera que hay texto ahí no lo había leído vale, vale, vale o sea, el texto explicativo es lo que me he dejado no me acordaba que esto era que esto era texto visualizado trayectoria actual de la sonda 9 3 1 8 69 recibiendo datos de la sonda recibiendo datos o sea, la sonda está moviéndose ahora mismo es la que se ha lanzado claro ah, vale entonces ha encontrado el ojo entonces claro, porque aquí vemos que se extiende a infinitos sitios pero después se queda solo uno que es el ojo recuperando datos de lanzamiento anteriores del gemelo ceniza todas las sondas lanzadas 9.318,79 la sonda de 1.318,54 con toda una anomalía entre espacios profundos coincide con todos los criterios conocidos como el ojo universo o sea, lo encontraron ah, lo encontraron lo encontraron pese a que era cuántico las coordenadas oh, a lo mejor son las coordenadas entonces, si tenías coordenadas me parece que es el gemelo ceniza no están las coordenadas del ojo del universo hostia, vale son las coordenadas del ojo del universo vale, yo entiendo que ya, ¿no? que ahora sí, que ya hostia, que meterse aquí es un puto infierno ¿podría pasar a través de esto? sí, sí me quedaba en signos críticos pero podía pasar bueno, realmente no me hace daño simplemente me deja un poco aturdido bueno, me hace un poco de daño vale, ahora simplemente salimos mientras no me pillo un tornado que me lleve al espacio todo bien ¿dónde está mi nave? está en el mar, ¿verdad? se ha caído al mar por lo que sea cuidado, este tornado amenaza con lanzármela cuidado cuidado que no vuelve si mi navega al mar no vuelve cuidado cuidado, estamos muy cerca cuidado estoy muy cerca cuidado súbete 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 vale, estamos bien cuando te vas con el anomai que transmite eh, eh el anomai emite de 18 en cuanto a cuanto a el anomai vale pero entonces nos falta el módulo de control tiene que estar aquí ¿no? o sea, tiene que estar en el yo creo que esto está en el cañón tendría sentido, ¿no? que estuviera aquí vale vale, es posible que la otra entrada esté ¿es posible que la otra entrada esté bajo el mar? la entrada peligrosa ¿o que solo se vea cuando la isla sube para arriba? yo creo que sí ajá es que tenía pinta vale, pero ¿por qué es peligrosa? porque te tienes que tienes que atravesar el mar Yarro podrías correrte para que la estatua esté más cerca de la estatua cuando sea el momento de vincularse a la estatua elegiría a quien esté más cerca de ella ven como abrió los ojos esto nos indica que la estatua es el vínculo de edad ahora sin importar donde esté edad en el sistema estelar la estatua ha almacenado sus recuerdos y nos enviado al proyecto gemelo ceniza es un trabajo escultura excelente flox volver a superarse a sí mismo ¿es así? y ahora que tenemos la primera vinculación exitosa podemos probar el prototipo almacenamiento de memoria ¡ah! cada estatua enviar los recuerdos del nomai con el que está vinculada su propia unidad de almacenamiento en gemelo ceniza ¿en gemelo ceniza lo almacenaron sus memorias? cada unidad de almacenamiento estaría equipada con una máscara complemento a la estatua la cual es de la capacidad de reenviar los recuerdos al nomai correspondiente ¡hostias! por eso vimos un montón de máscaras ¡ah! o sea los nomai guardan sus recuerdos en las estatuas ¡hostias! eso es muy loco ¿eh? cada estatua son los recuerdos de un nomai que lo manda a la máscara esa será la entrada ¿no? ¿se puede abrir? que da igual sí, es la entrada cuidado que aún me lanzan para arriba efectivamente ah mira esto te avisa cuando hay un tornado me da miedo andar me da miedo moverme ah vale este sitio ¡ah! este sitio es para cuando los tornados es una defensa gravitatoria para cuando llegan tornados no se podría construir un planeta en este sitio Flux instalear máscara dentro del proyecto gemelo ceniza se ven hermosas si bien para ahí que me observaran es reconfortante saber que las estatuas no van a vincularse hasta que el proyecto prospere de otro modo imagina las experiencias difíciles de soportar se activarán cuando el proyecto prospere pero con medida de seguridad se activarán ante una falla de los equipos ah sí ¿por qué? si algo sabe mal durante el proyecto gemelo ceniza las estatuas y sus máscaras nos avisarán y nos permitirán solucionar la situación de otro modo podemos desconocer el problema de manera permanente no se me había ocurrido sería un destino profundamente horroroso hostia ah, ¿ves? oh, oh, oh vale pues hay que encontrar las máscaras pero ese es el proyecto gemelo ceniza no puedo saltar ¿cómo voy a llegar ahí? por aquí arriba hay un texto hay que esperar a que esto suba arriba ¿no? si no, no voy a poder sí hay que esperar a que venga un tornado si no, no voy a poder subir ahí gemelo ceniza esto no me dice la cercanía a un tornado ni nada por el estilo es que sin un tornado no voy a llegar pesó demasiado ojalá me deja traducir a través de esto vaya es que no me quiero salir voy a aguantar yo creo yo creo en tres minutos sucederá yo creo en realidad sucede cada bastante uy, espera no estoy mirando el chat a lo mejor hay alguien hablando vale, nadie no hay más losas no hay más losas no vamos 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 trágame vamos sube para arriba vamos a ver no hay más losas vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! Como ahora suba me va a enfadar No había oxígeno por aquí Me jodieron Me jodieron No te creo, ¿a qué no llego? A que no voy a llegar, en serio No voy a llegar, tío Me la estoy jugando Me la estoy jugando, ¡qué flipas! No voy a llegar ¡No! ¡Ahhh! ¡Cómo me jodí! Tendría haber salido, tío De tomar aire antes Pero yo que sabía ¡Jodío! Hay que hacerlo, ¿eh? Si no es que no... ¿Qué me voy a dejar eso ahí sin...? Bueno, a ver Si no es texto que me revele nada Pues supongo que me aparecerá el mensajito, ¿no? Que todavía hay cosas aquí que... Hostia, hemos hecho un montón, ¿eh? En esta Y no había salido la música todavía Pero creo que todo nos lleva al proyecto, ¿eh? Todo nos lleva a Gemelo Ceniza Vale, no hay más Vale, o sea, nos falta El módulo de control Y el proyecto Gemelo Ceniza Que es o bien esto O bien por aquí O bien en las ciudades Pero esta es como la grande, ¿no? Este es el proyecto... O sea, este es el cañón de sond... La verde es el cañón de sondas Este es el proyecto Gemelo Ceniza Esta es la... La nave Esta es la luna cuántica Eh... Este ha sido el cañón blanco Investigado en el método del ultragenético Es despeñadero En el cuadro de Gemelo Brasa ¿Pero esto? O sea, si este módulo estaba abajo Y este módulo estaba... Arriba Este también estaba, ¿no? O es que no he entrado Estoy yo tonto Y no he entrado Mira, que estoy... Vamos a terminar esta parte Hostia, que bien ¿Ves? Es que este tiene como dos módulos Entonces yo he estado en uno Pero está el otro ¿Ves? Hay uno y dos Lo que tenemos que ver es el módulo de control Rastreo de sondas Ya está visto Control A lo mejor aquí no he entrado Pensando que ya había entrado A lo mejor aquí no entré Oh, sí que entraría Pero no leería Como me ha pasado antes Que vengo aquí Pero no me acordaba Esto se leía Sí, no lo habré leído Sí, no lo habré leído Si cambio 51 segundos Que ha ido alineado con la trayectoria Sonda y la trayectoria De zar Cambio de tractor activado Hostia, seleccionan las trayectoras Al azar Pero ¿Por qué se disparó ahora? Pues le subieron la potencia Automáticamente ahora Cuando normal no se la subían nunca Vale, y el otro módulo Es la que nos ha dicho Que ha encontrado el ojo del universo Esto no es más texto No No parece Vale Ya está Sí, me había dejado leer Leer el texto Vale Pues ahora sí que podemos Ir a otro lado Au Yo diría que Que ahora sí habrá que ir a la ciudad Pero claro La ciudad va a estar inundada Ahora Puedes intentar Pues es que a la ciudad O vamos inmediatamente O no llego Tío Vale Pero podemos ir a esta A la ciudad Suspendida Que es la que no supimos Como llegar hasta el Hasta el este Pues no me queda más que esto No me quedan más que las ciudades O podemos ir al errante este Porque el único sitio Al que no hemos ido Es al intruso Una nada frágil Espino oscuro Lumbre Generos de luz de arena Pero no hemos ido al intruso Vamos a ir y a ver Que Que somos de ahí Nuevo Aunque no me mola Sacar O sea Dejar cosas a medias Cuidado porque Tengo las coordenadas O sea Con las coordenadas Del ojo del universo Podríamos Ir ¿No? No sé si le estoy orbitando No Está corrigiendo solamente Vaya Me lo salté A ver Cosa Ups Buenas Esto no es preocupante Parece que el cometa Desea sumergir nuestro transbordador Bajo el hielo Si permanecemos demasiado tiempo De la superficie El transbordador Podría consagrarse por completo Aun si esto fuese cierto ¿No podría alguien Transbordador A la casa Con el cañón gravitatorio Gemelo Brasa? Si pero la esperación De el cometa Sería más dificultosa Si tuviéramos el transbordador Hasta que alguien Lo traslase otra vez Quizá no deberíamos Haber actualizado En el lado oscuro El cometa Supongamos que De una manera Que no debería Perfinecir el transbordador Para mantenerlo caliente Sería calizar la superficie Ah Este es el transbordador Si me voy a congelar Puede estar aquí Se ha congelado Está congelado Si Está Claro Está completamente Congelado Hostia Esto es hielo Hostia Me voy muy rápido Creo que es un cometa Y esta movida No me coge Del todo al suelo Me voy a matar ¿Qué es eso? Ah El agujero negro Me mato Ah mira La de 0.4 Hay que esperar A estar cerca del sol O algo así Para que esta movida Se descongele Claro Porque esta movida Siempre está Siempre está mirando No pero No capo Esto siempre está mirando al sol El cometa orbita Siempre mirando al sol No se descongelan nunca Los cometas Verdad No es como parte De su naturaleza No Pero esto está congelado ¿Llegamos a pasar cerca del sol? ¿Cómo de cerca llega a pasar esto del sol? Oh bastante Ah vale vale Ojo con la órbita Vale vale Pues si Cuando estemos aquí Se va a descongelar seguro el hielo Cuando estemos ahí Se descongela seguro Vale Lo que pasa es que estamos en el punto El más alejado ahora Vale No pero no pasa nada Podemos esperar Bastante lento Pues me quedan los gemelos Para encontrar las ciudades Y ver que más hay en las ciudades Para ver Para ver ahora mismo El proyecto de gemelo Porque Deje de O sea me lo quedé de lado ¿Hay tanto? No hay tanto Es lo de siempre Es que es pequeñito Pero Tiene tanto dentro de cada cosa Y en Andonada Frágil está la otra ciudad La ciudad de La fara de Andonada Nunca he ido Pero es que tampoco parece que pueda ir Si los cometas Hacen órbitas De este estilo Y pasa al lado Del agujero blanco Esto es en tiempo real Si verdad Porque ahora Mira van apareciendo mierdas Que guapo Que locura Vale yo entiendo Que esto se va a derretir Quiero creer Que cuando esto vaya Tan cerca del sol Esto se va a derretir Espera Me voy a meter Para recuperar oxígeno Y combustible Mira Hostia El camión gravitatorio ¿Para qué? ¿Es posible llamar Trasborderno Mike? Está agujerado Intuoso A la necesidad De la necesidad De la necesidad De la necesidad Ah ¿En serio? A lo mejor Tengo que llamarle Y no sirve A acercarme al sol Ya que estoy Lo voy a probar Pero a lo mejor Hay que llamarle Desde gemelo brasa Y no lo había Yo llamado a este No Yo había llamado Al otro Vamos a encender la luz Sobre todo Para que no me haga reflejos Yo creo que no Eh Que no Que no va a pasar nada Se acelera Se acelera Eh Llega el sol Yo creo El hielo No se va a derretir Mira Supernovas No aparece Mi nave Me salvo Me salvo Me salvo Me salvo Me salvo Me salvo Ah mira Si se ha quedado flotando Ya está Nada Me salvé Controlado Eh Vale Pues si Va a tener que ser Desde el gemelo Porque otra cosa No De arturo ultra genético Despeñadero Ecuador de gemelo brasa Me ha tirado el sol Pues estoy cerca No No me ha tirado el sol Voy a intentar Aterrizar en la plataforma ¿Dónde está? ¿Dónde está la plataforma? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se la ha comido? ¿Se la ha comido? ¿Por qué hemos llegado ya? Parece que se ha reventado la plataforma Bueno, que le den Sí, vale Que en cierto momento A lo mejor cuando crece el sol Se la come Tendrá 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 Que ver el hecho De que la sonda Se dispare En el momento En el que Sea porque Encuentra El ojo del universo Vale Nada Hay que ir a Nada nos salva ya Hay que ir a Hay que ir al puto No tengo El intergenético Ecuador De gemelo brasa Ecuador De gemelo brasa Paso a aterrizar En la plataforma Si no Me dijo Ferran Que había otra manera De hacerlo Yo le creo Vale El ecuador Pero Ah, será que yo Oye, espera Esto es que me lo ceniza Será que yo No me acuerdo Este paella Tenía tan poca Maravidad Pero es que Bastante chiquito Esta puerta De permanecer Cerrada Durante un tiempo Pa y yo Estamos analizando El experimento De las horas Extraordinados Subjetos De la relación De agujero blanco Rami y Orza Ayudemos Y experimentaremos Hasta que uno De los dos Yo específicamente Pueda demostrar De la otra Que tiene razón Así Por lo que No es que sea Inconveniente El único camino Por el que Se puede acceder A esta laboratoria En su momento Se va a estar sin sol Mierda El autor El autor Genético Se usara Para diseñar El proyecto Gemelo Ceiza Si viniste a ayudar Incluso Se va a observar Si usted A la otra El autor El camino Se va a estar sin sol Mierda El ingreso A la arena Por tu buena La instalación Tendría consecuencias Significativas Sabemos que Es un paranormal Ni nativo Pero De todas formas Mierda Oh Oh Hay un camino No jodas Hay un camino Esto es precioso Mierda Me mato Si Me hago Muchísimo daño En serio Tío Hay un camino Precioso Hay un camino Magnífico Y no puedo Cruzarlo Ciudad sin sol Allá vamos No la ciudad Colgante Al final Ciudad sin sol Puta mierda De gemelo De los cojones Claro que si Suspendida Suspendida No Si Sol Es una acuática Y ya no está Una cuántica Creo que es la cosa Más Más Loca Que he visto En un videojuego En muchos años Vale Pero voy a hacer Una guarrada O sea Voy a Literalmente Voy a Meterme En el sitio Donde está El El laboratorio Y voy a tirar Para abajo Ah Y una cosa Porque lo otro Es el Lo otro Esto Esto es donde Este es en la lanzadera Esa Este es el El portal gravitatorio ¿No? Ah Si por favor Volvemos Joder Esta es la movida De la cual Se puede llamar Al Al otro Cacharro Al Al que está En el Claro Desde aquí Podemos llamar Al A la otra cosa Estación sin sol Oh ¿Qué dices? Esto es una llegada Magnífico Pero Este es el portal Se encuentra posado Sobre el cometa Tras de la entrada De la casa Activar El cañón gravitatorio Amigo Es tu momento De volver Ajá Ajá Me tengo que Podríamos estar En una situación Delicada Pai Pai Pauk y yo Traizamos En este cometa Poco después De la llegada De este sistema Estelar Y que Al grupo De nuestro Transbordador Detectó Más extrañas Señales de energía Porque provenía Desde algún sitio Debajo De la superficie Pai Pauk y Pauk Encontraron Una ramindidura En el hielo En la cara Del cometa Que mira al sol Y descendieron Para investigar Fuente de las señales Pero Pai Mi hermana Y se marcharon Hace un largo rato Y nos han comunicado Medios Desde adentro De la superficie Deberían dar El transbordador Para ir a buscarlos Quiero seguir el protocolo Pero no sé Que se haya llegado A estar en problemas Pai Pai Lo voy a hacer a salvo Amigas mías Vale Esto lo de siempre Esto nos lanza Esto nos devuelve Y esto no hace nada Vale O sea Que Esto significa ¿Dónde coño estoy? No me jodas Que esto se llena Hoya de arena Oh no No, 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 no Vuela, 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 vuela Joder Ni he hecho aposta Tú Vale Vale Pero hemos averiguado cosas Cosas chulas Cosas guays Y vamos a ir a la ciudad O sea Ahí Sí que hay una hendidura En la cara Del Me ve a puto morir En serio Qué asco Pero ya no sé Si me da tiempo A meterme abajo Estoy al cometa O sea Creo que he recordado Que me voy a bajar O sea Desde la nave Hicieron la El camino Sí Pero no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Cómo era la bajada Tío Sé que era un lío Que flipas Ah Perfecto Ya me he perdido Este será el descenso Que llevo aquí No He vuelto al mismo sitio Definitivamente odio esto Un poco más Que Bueno no sé No sabría decir Cuál es el peor planeta Todos Todos son Horriblemente hostiles En su manera Pero ya si te refugio Camina hacia delante Hasta el contrato En la escala de arena En el pozo Ahí gira a la izquierda Continúa hacia Pero esto es por aquí ¿No? Fuck Oh no He vuelto a caer He vuelto a bajar Ha pasado mucho tiempo Me voy a acabar suicidando Solo para Volver a intentarlo Es que odio este descenso Con toda mi alma ¿No decía que había una sala Con Con oxígeno Y de todo Pues es que Claro Es que nada Nada me dice ahora Que cuando vaya a llegar A la ciudad No va a estar ya Completamente Infestada Y ya no tiene sentido Nada Que hace mi nava Allá abajo Claro Es que es la segunda Bella Que me vengo aquí Pues voy a suicidarme Oh Me voy a caer aquí El camión Si te preocupes Están dando mensaje Quieres seguir A perder la letra Si quieres que me des adelante Si encuentro El El sitio Donde estaba Para recargarse De todo Porque había un sitio ¿Verdad? Es que ya Es que ya da igual Es que no Es que ya no quiero bajar Ahora bajaré Ahora bajaré Ahora bajaré Ahora lo vamos a hacer bien Vamos a bajar hasta abajo De la ciudad sin sol Y de ahí al laboratorio Seguir En la ciudad sin sol Hay Indicaciones Que me llevarán Al laboratorio Vamos a hacerlo bien Un saludo Un saludo Un saludo Y de ahí al laboratorio Ahí Desde ahí hacia abajo A tope Porque no me deja ir desde el laboratorio No me deja ir desde... O sea, está claro que hay que ir 100% A través de la ciudad Que tiene sentido, ¿no? Porque es como la gracia del planeta Pero claro, que sea una carrera Contra la arena de polvo muy nervioso Hay algo ahí Una plataforma de aterrizaje Anda ¿Y eso? Ah, vale Sí, 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 sí Sube, 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 sube Sube, 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 sube Esto creo que ya lo hemos visto Pero no está de más Es que estoy en el puto borde, tío Ah, es la posición Nada, simplemente son como... Es la posición de los planetas A veces, a veces, este planeta tiene una luna Eso también es consideración La luna desaparece y se ya está mirando Es una característica orbital fascinante Es la primera vez que encuentro un satélite natural Bueno, nada, sí, bien La luna cuántica La encontraron Hostia, no Uy, vale, vale, vale No hay investigación de Cher, propiedad de Cher Está claro que los Noomai Hacían observaciones cósmicas aquí Y en un lugar excelente Para que se vea ese enorme Subjetivo rotatorio Que no han sido los Noomai Mi teoría es que este simonaranjado El dispositivo debe significar algo especial Me tendría bien contar con Harry Con una herramienta de traducción Para aeronautas Vale, sí, nada Lo que sabemos Hostia, la nave está girando Sí, la nave está girando El localizador en una cuántica Está en funcionamiento Tengo que marchar a ver Para aclarar por lo que pasa a la luna Ah, no, NABUR Acabo de ver la nueva cuántica Probablemente hay espino oscuro Agarré un marcador para espino oscuro Pensé que un localizador No encuentra todas las ubicaciones De alguna fantasma Parece que no lo puede Citarlo sin cuenta de la luna Está en el dispositivo También es posible que en una fantasma Viaje a una sexta ubicación De este sistema estelar Tienes ojos aguceados, amiga mía Entonces en una viaja un total De cinco ubicaciones No cuatro Ahí es donde está la luna Ahí es donde está la luna Claro, mírala Y si dejo de mirar ¡Ah, qué guapo, tío! ¿Ves? Es que, ya digo Hay mil maneras Es que está bien flipante Como haya mil maneras ¿Puedo? Gracias Mil maneras de De llegar a una misma Claro, ¿ves? Mil maneras De llegar a A lo mismo Vale, ahí está la baliza Vale, vamos rápido Hay que ir Sin parar Pero sin prisa Vale Speedrunner 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 Vale Poco a poco Vale Nosotros es una enorme cadena Al final de este Pues si no A veces prometo La cadena De todas maneras Es una opción Para el fútbol Pero este Es un camino A los demás Vale Muy bien Este es el camino Seguimos Seguimos las indicaciones Todas El camino El camino Seguimos El camino Seguimos Más adelante Para llegar al sitio El camino Hacia adelante Este contacto Con la cascada En el pozo Ahí gira a la izquierda Un día Otra habitación De formación De columnas rocosas Te pasta La hendidura Que hay arriba De ellas Aquí la hendidura Está subiendo Si queréis Con cuidado Vale Por aquí Izquierda Caverna Con columnas Vale Porque la otra vez No he subido Por la hendidura Vale Bien hecho Túnel que está oculto Detrás de la cascada de arena Más bien Solo hace falta un poco más Para llegar al sitio El refugio Puedo descansar Te pista Antes de que llegue La arena Vale Vamos bien Vamos bien de tiempo ¿Es por abajo? No Te reformáis Lo que os interesa En realidad Vale Hemos llegado Bastante pronto Me gusta Vale Jodas peldaños No Eh Fuck A ver un momento Espera Es ahí ¿Verdad? Ah Pero ya no se puede No me jodas ¿En serio? ¿En serio ¿He llegado tarde? ¿En serio ¿He llegado tarde ¿Ya? ¿He llegado tarde ¿Ya? Tío Es imposible Tienes que saberla De memoria Tienes que saberte La cueva De memoria Hostias O sea Es literalmente Speedrun Hostia Es alucinante Esto Mira que Mira que lo he hecho Rápido Si Pero el mirador Del rape Ya está hecho Los peldaños Ya está Santuario del ojo También lo hemos visto Lo hemos visto Todo Solo me queda La otra Tío Pero está Bajo el todo No me hago daño Casi ¿Cómo puedo hacer Para morirme? O sea Es Es Correr No Lo siguiente O sea Es Ir a una velocidad Pasmosa Santuario del ojo Vale 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 O sea Es Es Correr O sea Es correr Como no he corrido En mi vida O sea Es speedrun A ver He pasado antes Por el otro sitio Lo cual Si que es verdad Que me ha ralentizado Un poco Pero claro Es correr Es Es llegar a la Llegar a la cueva Y correr 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 No hay No hay otra El flexo se ha roto No hay otra Es correr A una velocidad Abismal Corre 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 Voy a llegar Por supuesto Pero Madre mía Estar la luna Cuántica Si caerá así Yo pensando Que era difícil De encontrar No No es difícil De encontrar Es absolutamente fácil Lo que pasa es que Lo debería llegar a ella Es verdad Vale O sea Madre mía La velocidad La que hay que ir Yo sé Si te lo sabes De memoria Mejor Ay no ¿Por qué cancelo? Vale ¿Dónde está La baliza Ahí está La baliza Vale Vámonos Corre 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 No pasa nada Me sé Me sé la Cuida de memoria Me la sé De memoria Me la sé De memoria Es fácil Vale Aquí empieza El camino ¿No? Vamos a leer Esta Vale Aire respirable No me importa Necesito ir Por ahí Vale Este es el principio El camino No, 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 no Me cago en la Me cago en todo Tío Me cago en todo Ay Cago en Vale Vale Aquí empieza la cueva Vale No pasa nada Vale Izquierda Recto Sala de las cavernas Por arriba Recto Cuidado por los puentes Detrás de la cascada Ya casi estás No me he llegado Me se va rápido Si Se lo tiene en la cabeza Vale Vale, vale, vale El aparato es genético Arriba ¡Ajá! ¡Vamos! Ahí estás Abierto Ábrete para mí Ábrete para mí ¿Cómo que aún hay cosas? Pues hay que seguir el cable Eh Hostias ¡Ah! Vale Parece que hay que esperar Tanta prisa Parece que no No puedo cruzar A no ser que Que esto esté Hasta arriba de arena No No te deja ¿En serio? Yo corriendo todo el rato Y ahora tengo que esperarme No parecerá mi amiga La piedra esta Ni siquiera Me deja atravesar Pero me va a pinchar ¿No? ¿Y para qué tiene que estar La arena en un punto Tan concreto? Pregunto Algo me dice Que me voy a matar Tío Aquí no puedo estar O sea Tiene que ser Cuando la arena Haya cubierto Los pinchos Joder Vale 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 ¡Ay! Corre ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Una trampa Tío Te obligan a Te obligan a Ir contra el reloj Claro Que bien Oh Llegué Oh Que te jodan Uf Que te ven Ah Esto va para abajo ¿Es otra manera De entrar o qué? Ah Claro A través de ¿Es aquí o qué? Si no Madre mía Este camino es Más me vale No dejarme nada Una vez llegue aquí Porque La tela marinera Por fin Laboratorio Ultragénico Los registros Indica Los nomás Llegaron al receptor De distorsión No nada frágil Pronto Desde que portada En la estación De agujero blanco Rami y yo Estaban diseñando Un experimento Por decir Si esto se trata Un fenómeno real En la máquina En teoría Lo que queremos Intentar reproducir Es una cantidad Negativa El tiempo Transcurrido Entre el ingreso De algún agujero Negro Y su salida De agujero blanco Es verdad Que vieron Que había Un tiempo Negativo ¿No? Primero Inicial Nuestro experimento Con conectar Un pequeño Núcleo Agujero negro Con un pequeño Núcleo Agujero blanco Para evitar La disposición De esta ciudad De agujero blanco Hipote Si un objeto Puede salir De agujero blanco Antes de ingresar Agujero negro Correspondiente Esto lo sabemos Actualización Nuestro experimento A lo mejor Producir anomalía En los momentos De partida y llegada Pero Aún creo Que solo te trato De una verdad Máquina Espero ser capaz De reforzar Efecto Para que se resulte Viente a simple vista Para tal fin Hemos decidido Tratar de arreglar Más energía Imaginad Un suministro energético A la ciudad Sin sol Vida es el suficiente De consideración Rami Y ahora Nos ha editado Que nos notificamos Antes de elegir La energía El experimento No me gustaría Dejar a las oscuras Son energía Dispositiva A ser dirigida Desde la ciudad Haciendo nuestro experimento Rami y yo Estamos para iniciar Una nueva prueba Hipótesis confirmada Hipótesis confirmada Lo vi Pai lo vio Hipótesis confirmada Esto es más que Estadolineado Esto lo cambia todo Queda transmidoso Para la iniciación De teoría exacta De aplicación práctica Esto es eso Esto es que lo hemos hecho O lo vamos a hacer Ahora La palmo aquí El observatorio sur Pregunta Si es posible Que haga un intervalo 22 minutos Le di 22 minutos Antes de que lo envíen Realmente A 22 minutos Es el tiempo Que tarda en un ciclo Me lo dijo Musra Lo ha quedado 22 minutos Antes de que lo envíen Realmente La distorsión Descubrimos que Intervalo de tiempo Negativo Entre la partida Llegada Puede aumentar Agregándose energía En el núcleo De distorsión El problema Es que la energía Necesaria Para defender Los intervalos Aumenta Exponencialmente Hipótesis Que haga un intervalo De 22 minutos Es posible Que son incapaces De generar energía Necesaria Para estos métodos Corrientes Necesita la energía Del sol ¿Verdad? Rami Yo queremos Inventar Un método De producción De energía Una empresa Fascinante Pero aprenomadora Necesitaríamos Una tecnología De distorsión Avanzada Capaces De soportar Dicha Energía Es para Que también Necesitemos Un espacio Enorme Donde Podríamos Montar Estas nuevas Tecnologías Para que Seguire De generar A juntas El único Gran Sería Gemelo Ceniza Y es Que podemos Disponer De esta energía De nuestros Métodos Corrientes Es graciosa Y es graciosa Pues es un chiste Rami Tú eres La Que te informe El proyecto Gemelo Ceniza Será nuestro Emprendimiento Más grande Tanto En forma Metafórica Como Oficial Necesitamos Una forma De viajar Rápido Agen de Gemelo Ceniza Y cada lugar Contenga Materias Cruciadas Para el Proyecto Y usaremos Torres De distorsión Como la Que tenemos Estación De agujero Blanco Para conectar Cada Ubicación Crítica Directamente De consideración Cada una De las torres De gemelo Ceniza Apuntaría Un planeta Distinto Mi gratitud A quienes notaron En precisión De mi vocabulario Cario Si El sol No es Un planeta Creo que Lo hemos Acabado Subiente Y ahora Falta Que me lo Recuerden Puedo Diseñar Cada torre Para que se Efeje De forma visual En el destino De distorsión La torre Abismo El gigante Por ejemplo Podría parecerse A un ciclón Y podemos Modelar La torre De lumbre Para que parezca Una montaña De los géiseres Ah, esta es la salida ¿No? Falta uno Para leer ¿En serio? Ah, es verdad Gracias Pouro Yo confiado Vas a trabajar Inmediato En la forma En el agujero negro Eso os mantendré Ocupados Gracias Va Ah Hostia El follow Ha asolado Pero se ha cañado enseguida Vale Pero esto Entonces No es nada ¿No? Oh Ah Un momento Esto significa Que si yo Sí Pero No le pasa Nada A esto Tiene que ser Un blanco Y un negro Oh Y un blanco Y un blanco Nada Son un blanco Y un negro Vale Y si yo Ah Llega antes Que guapo Llega antes Creo que no entiendo nada Lo que pasa en este juego Llega antes Mira Llega antes Coray Todo lo que entra En el agujero negro Llega antes De salir O sea Llega antes de entrar Pero siempre va El negro Solo si entra En el negro Llega antes La aeronave Está bastante lejos No sé si va a llegar ¿Pero tú no has jugado A este juego? ¿Qué haces Viendo este vídeo? Si ves Ya no podrás jugarlo Ahora ya lo sabes El problema De este juego Es que no O sea Si ves Si ves algo Te arruina La experiencia Un montón Yo jugué hace 3 años Fue espectacular Si, si, si No Yo estoy Es mi Claro Es mi primera vez Y lo estoy Disfrutando Me costó Me costó Mucho entrar Fue un mal momento Para cogerlo Jolín Pues yo he entrado Dentrísimo Que flipas Los nomais Los nomais produjeron Con éxito De la normalidad temporal Le consagran Por primera De la estación De agujero blanco Los objetos Que usa la distorsión Para desear entrar Antes de partir Los nomais Descubrieron Que podían incrementar El intervalo De tiempo negativo Entre la llegada De salida De la llegada De energía A los núcleos De distorsión Los nomais Querían saber Si un intervalo De tiempo negativo 22 minutos Era posible Llevar a la conclusión Venga Hasta luego Llevar a la conclusión De que haría falta De tecnología nueva Para reproducir energía Necesaria Para el núcleo De distorsión Avanzado Para soportar A gemelos cenizas Se propuso La multiplicación Posible para el proyecto Esperamos En cada una De las torres De adecuadas Gemelos cenizas Cada una De las torres Que conecta Mediante distorsión Un planeta distinto Con los nomais Notarán destacar Que el sol No era un planeta Cada torre Fue diseñada Para que reflejara De forma visual Destino a la distorsión Las torres Se permitieron A los nomais Viajar directamente Gemelos cenizas De triplicaciones Exclusivas Para el evento Gemelos cenizas Ah vale Es en gemelos cenizas Hostia Pero la ciudad Sin sol Todavía le queda Mierda por ver Joder Me da para llegar A gemelos cenizas Sobre todo Porque ahora Gemelos cenizas Estará Eso te iba a decir Estará bastante Vacío La última vez Que estuve aquí Esto era un puto caos No miro más ¡Oh! Vale ¡Oh no! ¡Oh no! No quiero ir a gemelos brasa No Ayúdame Mickey Mouse No quiero ser una milanesa Hasta luego Mi nave Hasta luego Mi nave No 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 quiero ser una milanesa Mickey Mouse Uf Perfecto Es que este planeta Es tan pequeño Y te tampoco da la verdad ¡Oh! No te había visto a ti ¡Ah! ¡Claro! Por eso esto es un teletransportador Porque tienen agujeros Pero necesito un agujero blanco Hostia Porque había dos ¡Ah! Hacía falta uno blanco Necesito uno blanco Del centro Claro A lo mejor necesito uno blanco Porque aquí está el negro O sea Hay que hacer un micro agujero blanco Para que traerlo hasta aquí Aquí está nuestra primera entrega Un núcleo de distorsión Recién salida La forja El agujero negro Ruth está instalando En el núcleo del mar Donde la frágil Este momento Mira Y tú Claro Y con esto El proyecto de género ceniza Se encuentra en marcha Confieso que Estoy sumamente ansioso Por lo que hallaremos El tuempo Que esta ciudad de agujero blanco Que dio inicio el proyecto ¿Puedo iniciar el lugar alguna vez? Te aconsejo Que lo hagas Esta ciudad de agujero blanco Es el modelo de torres Que se están construyendo En el proyecto de género ceniza Así que una visita la estación Sería totalmente útil Supongo En concreto Me gustaría visitar La estación de agujero blanco Contigo Claro Esto ya hemos leído Sí Este texto ya lo hemos leído La primera vez que vine aquí No entendía nada Oh, oh Joder Hostia El show ya está rojo Ella no baja más ¿O qué? Ah, sí que baja Sí Ahí va mi nave Claro Necesito un agujero blanco Está roto Porque aquí hay Uno negro Pero aquí falta uno Ah, no Aquí hay uno negro Ah, pero no se puede meter Ah, no Para aquí falta un pergamino ¿Para quién entonces? O sea Son dos negros Entonces Esto me sube arriba Esto me lleva a esto Está roto Entonces No entiendo No entiendo Gemelo ceniza Entonces Ah Vale Cuidado Cuidado Me prendí Me prendí Me prendí Gemelo Brás A mí Para mí Para mí Para haber encontrado Pero no Otro ritmo genético Esa estructura Tiene unos enormes Para eso Me sorprende que no lo habéis visto Me imagino esto Cono y tan inteligente Desde mi aspecto Pero ya hasta su propia cabeza Si no fuera O sea Aquí es donde se encontraron Los dos grupos ¿No? Porque gracias a que por fin O sea Hace de que por fin Se pudieron conectar Podrían viajar Aquí es donde Donde se encontraron No sé si esperar aquí A que esto se vacíe Y ya está Y ver si hay algo Porque no veo No veo nada más Ah No O sea Esta La manimontaña Esta Sea lo que sea Eh, eh, eh Ahí se puede Sea lo que sea Lo que hay que hacer Hay que hacerlo En gemelo ceniza Ah, mira Esto es nuevo Por aquí no se puede entrar Si la arena No está bien baja Ah, no Pero esto hay igual Hostia Que me come Vale, aquí Pensaba que me tiraba Al cielo Y ya está Ah, pero no hay nada aquí Oye No hay nada Oye No hay nada No entiendo No entiendo Si es un planeta Enano O sea Entiendo el proyecto Que era encontrarse O sea Ir disparando Disparar Disparar Los rayos Para unirse Pero 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 Ahora que Porque ya lo he visitado Todo Ahora hay que hacer con esto Hay que traer un agujero blanco Creo que hay que traer un agujero blanco De Del otro gemelo Y hacer algo con él Engancharlo en algún sitio Hay algo ahí Hay algo ahí Hay una sala aquí arriba Pero no he podido llegar No he sabido cómo Ah, por aquí Ah, por aquí, ¿verdad? Puede ser por ahí Lo siguiente tiene que ser En gemelo ceniza Sea lo que sea Tiene que ser ahí Pero no lo he visto Porque en gemelo ceniza Están las máscaras Pero tampoco he podido bajar Lo vamos a dejar aquí Pero Me tiene consternado Va a salir la nave A ver si hay algo nuevo Que haya añadido Que no me he dado cuenta Pero creo que no Porque desde que he ido A ceniza Creo que no se ha añadido Nada nuevo No Falta Falta algo Falta algo En gemelo ceniza Y creo que tiene que ver A través de la estación solar O podemos La siguiente sesión Vamos a ir a A toda esta parte A ver si Solo quedan cosas Tío Pero sí Ahora nos queda El extraño El errante este El extraño Y Y averiguar Que cojones Pasa con gemelo ceniza Pero no me he enterado Tío Pero bueno Otro día más Ahora Un saludo Hasta la próxima Adiós